Bueno, un partido cara o cruz que nos ha faltado un poquito de consistencia en los dos últimos minutos cuando estábamos ganando de seis, ahí se han hecho un parcial de 8-0 que yo creo que ha decidido y bueno, sensación un poco de oportunidad perdida. ¿Preguntas? No sé, al descanso se habían hablado sobre la reacción del orador, pero que al descanso lleva cero triples anotados. Me imagino que le habían trabajado si esperaban una reacción como la del tercer cuarto. Bueno, en el tercer cuarto quedamos 24 iguales, o sea que bueno, es una reacción entre comillas, o sea que nosotros también reaccionamos después, el partido ha sido un toma y daca, nosotros hemos tenido momentos muy buenos en la primera parte, en el tercer cuarto hemos empezado mal porque nos ha costado atacar sus cambios defensivos, pero luego hemos tenido mucho acierto y nos hemos vuelto a ir. Incluso en el último cuarto, pues también ellos han empezado muy bien, pero nos hemos vuelto a ir y estábamos ganando de seis a falta de dos minutos y bueno, pues ahí tienes muchas opciones de ganar siempre y cuando hagas un buen trabajo atrás y no te metan básquetes fáciles. Habla antes de falta de consistencia en esos últimos dos minutos, en el aspecto defensivo, me imagino, ¿no? Sí, 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 sobre todo ahí. Vale, vamos con unas preguntas que nos llegan desde Manresa. Norman López, de Radio Manresa. ¿Crees que se ha decantado el partido por los pequeños detalles? Sí, sí, como pasa habitualmente. Y la última, Paul Rodríguez, de Onavagues. ¿Crees que el partido ha pecado de ser demasiado individualista en las últimas jugadas del partido? Bueno, siempre te queda esa sensación cuando haces alguna acción, que si no entran te queda sensación, pero que si entran, pues son acciones de personalidad. No estoy preocupado por eso. Me preocupa más que en defensa no hayamos sido todo lo consistentes en algún tiro de tres puntos que han tirado muy solos y en algunas situaciones de rebote defensivo o de balones muertos que hemos estado a punto de recuperar, pero que al final recuperan ellos. Esa falta de consistencia creo que ha sido más decisiva que no lo que hemos hecho en ataque. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.